¿Qué fue de Edgar Sierra? Exjugador de Motagua, Real Maya, Broncos, Platense, Pate Pluma, Atlético Lanchano y que también estuvo en los procesos Sub-17, Sub-19, Sub-23 y la selección mayor de Honduras El excarrilero nos cuenta lo que hace ahora para poder vivir tras su retiro del fútbol hondureño Pues ahora nos dedicamos a una actividad totalmente fuera de lo que es fútbol o ajena a lo que es fútbol, una actividad financiera donde trabajamos en una institución bancaria Cuando comencé a trabajar en esta institución era todavía HSBC después, dos años después, cambió de dueños y ahora actualmente es el Banco de la Vivienda y pues ahí nos desempeñamos en el área de operaciones, específicamente en el área de caja de reserva Lógicamente son muchísimos, muchísimos clientes y se requiere mucha concentración para hacer las cosas correctamente, para no equivocarnos y tratar de que el cliente siempre esté satisfecho y que podamos hacer nuestra labor, que nos mantenga siendo empleados por lo menos aceptables y que podamos desempeñar nuestras funciones de acorde a lo que la empresa exige Tengo un horario de entrada de 8 y media y un horario de salida que puede ser 4 y media o 5 y media dependiendo de la actividad, si la realizamos lo más pronto posible Pues gracias al fútbol, una vez que yo me retiré, comencé incluso a tratar de seguir en la misma carrera tratando de prepararme en lo que eran ya los cursos como entrenador y lógicamente consiguiendo empleos para enseñar fútbol específicamente en ciertas escuelas, escuelas normales o colegios normales y así nos desempeñábamos Durante esa actividad también me involucré con las instituciones financieras porque los bancos tienen unas ligas de fútbol tanto de jóvenes como de veteranos, se les llama, son dos categorías y resulta de que en la categoría de jóvenes me contrató el banco HSBC para dirigirlos como entrenador se juega los sábados y posteriormente estando ya ahí después de unos 3, 4 meses que ya había iniciado el campeonato se levantó un rumor de parte de los mismos empleados y compañeros que en ese momento pues iban a ver el equipo dada la situación de que aducían de que por qué no se me daba la oportunidad de un trabajo de poder trabajar en la institución en ese momento HSBC porque en la categoría de veterano solo se puede jugar siendo empleado y de 35 años para arriba entonces salió la idea de alguien ahí y posteriormente me preguntaron que si yo tenía algún título o algo lo cual es hoy en día le doy muchas gracias a Dios por haberme permitido y darme esa responsabilidad de haberme graduado por lo menos a nivel medio y si, yo les dije que tenía una carrera un título y me dijeron que era les dije y posteriormente eso bastó para que después llevara mi currículo a una persona encargada posteriormente me hicieron la entrevista posteriormente una semana después me mandaron a Recursos Humanos a hacer los exámenes correspondientes y una semana después me mandaron a sacar todo el papeleo y yo ya estaba siendo empleado de esa idea que surgió ahí entonces dos cosas el fútbol y lógicamente prepararse académicamente para tener mejor aspiración en la vida hoy le doy gracias a Dios gracias a las personas que tocó, que usó y que hoy ya estoy para cumplir cuatro años donde tenemos un poco más de estabilidad en esta vida donde hemos salido adelante con mi familia, con mis hijas y que gracias a Dios nos sentimos muy felices ha sido maravilloso de que Dios me haya dado esta oportunidad estos dones y talentos y que a través del fútbol sobre todo de la forma como yo vine a esta carrera como yo desempeñé esta carrera de la forma como sucedió todo ha sido maravilloso porque no era nada fácil en aquellos tiempos a finales de los ochentas que un muchacho de un lugar tan lejano como Lanchito Lloro viniera a una ciudad como estas y competir, verdad, contra 80 muchachos más y poder quedarnos en la selección sub-16 que ahí fue donde comencé con el finado Carlos Padilla Velázquez a quien le debo prácticamente mi recorrido en el fútbol porque él fue el que me seleccionó también jugamos en la universidad en segunda división en el año 89 cuando había terminado la selección él me llevó y él fue el que me convirtió en lateral derecho entonces muchísimos recuerdos el campeonato con Motagua en mi primera temporada 91-92 que debuté en primera división 13 años de sequía que tenía el Motagua en ese entonces y pudimos ser campeones ganándole a un equipo tan fuerte como el España en donde antes el torneo era de tres vueltas y el España nos había sacado 12 puntos recién en la segunda vuelta posteriormente otras situaciones ahí como Tagua un sub-campeonato donde todo ese año anduvimos peleando el descenso y después en la liguilla logramos entrar a la liguilla y logramos ser sub-campeones cuando el España fue campeonísimo con Listo Luzardo y los campeonatos con Platense las dos finales con Platense el haber logrado ese campeonato con Platense en el segundo campeonato y que no han vuelto a ser campeones de repente tal vez mejor vengan a contratar para volver a ser campeones y posteriormente lo que logramos con las selecciones inolvidable la selección de Argentina en Mar del Plata en los Juegos Panamericanos con los famosos penales del finado de Chocolate hasta donde llegamos y posteriormente el campeonato de la UCAF en Guatemala y lógicamente ya el declive en mi carrera que terminé gracias a Dios bien verdad por lo menos agradecido con Dios por todo lo que me dio en lo que fue mi carrera en fútbol